¿Quién es? ¡Hola! ¡Ahora ya! ¡Aprovecho, chaco! ¡Salud, ya salió el perdido! ¡Salud, ya salió el perdido! ¡Pase tú, pase mil patas, siete! ¡5, 90! ¡Me quejo! ¡Pase los pasos! ¡11, 3! ¡Al frente! ¡Lleva a los pasos! 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 ¡17, vaca de todos! ¡Oye, no se pasa! ¡Cuánto! ¡23! ¡Fácil de pelo! ¡23! ¡23! ¡Sí! ¡Parando 29, 3!